Queremos que conozcáis más sobre el microbioma, que es el conjunto de microorganismos con los que compartimos nuestro cuerpo y también el ambiente. Desde hace ya décadas sabemos que en nuestro cuerpo no tenemos solamente células humanas, sino que en realidad existe un número casi mayor de microorganismos, de bacterias y levaduras que se encuentran dentro de nosotros. Esto ha abierto nuevas vías para estudiar y entender mejor los mecanismos que gobiernan la salud y la enfermedad y también para el diseño de nuevos ingredientes funcionales, como los probióticos. Os esperamos en octubre en Exposciencia.